En conmemoración del aniversario número 109 de la construcción del Canal de Panamá, la embajada de este país, en conjunto con las autoridades locales, llevaron a cabo una espectacular gala folclórica con bailes originarios del país canalero. El acto tuvo lugar en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío. Y vamos a intercalar con la cultura nicaragüense, que también se va a presentar un ballet nicaragüense que es muy importante, para que nuestras culturas sigan entrelazándose. Panamá y Nicaragua tienen una historia muy buena, tienen una historia fructífera, la hermandad existente entre los pueblos de Nicaragua y Panamá, de manera sostenida a través de la historia. Con estas actividades lo que queremos es fortalecer ese aspecto cultural entre los dos países. Ya que se están celebrando los 109 aniversarios, de la construcción del Canal de Panamá. Hoy también, 15 de agosto, se celebra la fundación de Panamá. Así que son dos fechas solemnes que estamos celebrando hoy aquí en Managua. Así que hemos traído un pedacito de Panamá, repito, con su baile, su música y su alegría contagiante, a compartir con ustedes, hermanos nicaragüenses. Sin duda alguna, el apoyo recibido por parte del gobierno central de Nicaragua fue uno de los pilares fundamentales para que este evento se haya podido llevar a cabo. Bueno, estamos muy contentos, gracias al apoyo de nuestro presidente, el comandante Daniela Compañera Rosario, para reforzar siempre las relaciones entre nuestros países. Recordemos que la cultura es un puente que une a nuestros pueblos. Y Nicaragua ha dado ese ejemplo de paz, de hermandad. Y en este caso, en el marco de una fecha importante en Panamá, que son los 109 años de la construcción del canal, pues estamos celebrando con una agrupación folclórica de ese bello país. Mañana estaremos en León y el jueves estaremos en Masaya. De igual forma, se está trabajando para que el próximo mes de enero este intercambio sea recíproco y poder conmemorar allá el nacimiento del poeta universal Rubén Darío. Con imágenes de Ronald Rodríguez, este es un reporte de Julio Cruz, en Crónica TN8.